En el tema débitos, primero que la Alcaldía de Cercado pierde con los débitos que se han propuesto, por la proporción de habitantes que tenemos. Una alcaldía como Yunchara se entiende que gana, por la diferencia de habitantes que hay entre Yunchara y Cercado. Yo tengo proyectos por encima de los débitos, y si solo me quedara en los débitos, perderíamos en Cercado. El alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, manifestó que no procederá al débito automático a la gobernación del departamento, como realizaron siete alcaldías en el departamento, porque considera que con esta solicitud, el municipio perderá proyectos y obras que están en plena ejecución con la Administración Central. En los diferentes proyectos que estamos llevando adelante con la gobernación, primero que hay una muy buena relación con el gobernador para entendernos y no tener que chantajearnos ni estar en la presión entre partes, sino consensuar los proyectos. Pero la cantidad de recursos que tenemos en los proyectos compartidos con la gobernación está muy por encima del débito que me correspondería. Entonces, si me quedo yo con el débito, tarija pierde. Según la autoridad provincial, las inversiones que en estos momentos desarrolla la gobernación en proyectos y obras en la capital superan al presupuesto que realizaría por el débito a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. San Blas, que estaba en principio en 12 millones 300 mil dólares, está muy por encima de los 9 millones, 8 millones que me vaya a tocar por el tema del débito. O sea, son proyectos mucho más grandes, entonces prefiero recibir esos recursos sin tener que presionar por el débito, porque si presiono por el débito me quedo sin los recursos para el resto de los programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!